El debate de anoche entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Fijó ha sido el tema principal en los invasores. Para el Partido Popular, el PSOE es el gran perdedor. Evidentemente, el Tour de Francia está bastante más ajustado que lo que ayer sucedió y pudieron ver y disfrutar todos los españoles. Ayer Sánchez se sentó en el sillón de la oposición. Ayer Sánchez se tiró del Falcon en marcha. Sin duda vemos que al sanchismo solo le quedan 12 días. Sumar también lo tiene claro. El debate no ha sido el reflejo de la realidad sin Yolanda Díaz. Se vio un debate carente de ideas, de propuestas y donde entendemos que la candidata de Sumar, Yolanda Díaz, fue al final la vencedora porque en todas sus intervenciones viene a plantear sus propuestas. Una jornada repleta de reproches. Por el contrario, vimos que a Sánchez ya solo le queda una oportunidad de gobierno, que será reeditar sus pactos con los independentistas, con los comunistas y con los herederos de ETA. Y así lo ratificó ayer porque está dispuesto a gobernar aunque pierda las elecciones. Una noche en la que se echaron en falta propuestas por parte de los candidatos. En materia de vivienda, Yolanda Díaz tiene tres propuestas muy claras que hay que decir. Tiene un bono de emergencia de 1.000 euros por familia para paliar la subida de los intereses que tienen las hipotecas variables. Quedan 12 días para que se celebren las elecciones generales. Gracias.